Muchas gracias a todas y a todos quienes nos acompañan esta mañana en la Contramañanera. Sin lugar a dudas, es un espacio de oposición y es un espacio para confrontar lo que dice el presidente de la República y la realidad. Tras 43 meses del gobierno de Morena, la situación en México es cada día peor. Hay más pobreza, más marginación, más inseguridad, más desempleo, más violencia, más muertos, más desaparecidos, más inflación. Es inexplicable cómo en medio de una crisis económica de salud y de inseguridad, Morena se lanza en una campaña por todo el país para, según ellos, festejar la elección de 2018. Después de cuatro años de la elección, siguen en deuda con los mexicanos. Hay cuatro ejes en los que hoy me centraré. Economía, salud, seguridad y obras. En los cuales ha fallado el gobierno de López Obrador. Primero, en la economía, López Obrador prometió que el país crecería un 5% este año. La realidad es que solo creció 1.8 durante el primer trimestre de 2022, mientras la inflación es casi del 8%. ¿Qué trae esto como consecuencia? Que a los mexicanos les alcance cada vez menos. Los precios de los productos se han ido hasta las nubes. Cada día se puede comprar menos. Y de seguir así, pues lamentablemente los bolsillos de las mexicanas y los mexicanos no podrán aguantar más esta crisis económica. Segundo, en salud prometieron que se tendrían servicios de calidad. ¿Cuál fue la respuesta gubernamental después de esa promesa en campaña? Que destruyeron el seguro popular. Y hoy el sistema de salud está totalmente colapsado. La infraestructura hospitalaria es deficiente. No hay medicamentos. No hay quimios. No hay vacunas. Cerca de 36 millones de personas carecen de acceso a los servicios de salud. Es decir, 28 de cada 100 mexicanos no cuentan con servicios médicos. En seguridad, cada día estamos peor. En junio, 2,289 personas fueron asesinadas. Lo que se suma a las más de 121 mil que se contabilizaron hasta mayo de este año por el Secretariado Ejecutivo. Cada día, 80 hombres y mujeres son asesinados en este país. Los abrazos han traído más violencia y más derramamiento de sangre. El crimen organizado se está adueñando del territorio mexicano con la complacencia del gobierno. Jóvenes, comerciantes, mujeres, niños, sacerdotes, activistas, periodistas, se encuentran en una constante vulneración de sus derechos. Se encuentran en un peligro latente diario. En cuanto a las obras que prometió este gobierno, y este es el cuarto punto, las obras son un fracaso. El aeropuerto Felipe Ángeles está vacío. El Tren Maya está destruyendo los ecosistemas. La refinería de Dos Bocas, recientemente inaugurada, solo cuenta con oficinas administrativas porque de refinar petróleo, pues nada. Eso no lo hace ni lo hará pronto. Cuando se presupuestó Dos Bocas, el gobierno federal dijo que costaría 8 mil millones de dólares aproximadamente, 160 mil millones de pesos. Hoy se han gastado más de 360 mil millones de pesos. En total, 18 mil millones de dólares. Y solo se han inaugurado unas oficinas. Lo más lamentable es que siguen sin dar una fecha sobre cuándo empezará a refinar petróleo. Y cada día le cuesta más a los mexicanos. Dos Bocas es el claro ejemplo de la ineficiencia de la 4T. Sobrecostos. Está inacabado. Es irregular y lleno de opacidad. Solo un elefante blanco más. Y una obra que no sirve para los mexicanos. Morena no ha dado resultados si solo buscan pretextos para andar en campaña promoviéndose ilegalmente. Ejemplo de ello fue lo ocurrido este sábado en las 32 entidades federativas. Por cierto, no dejaron de hacer esta propaganda ilegal. En todo el país lo hicieron. Donde con el pretexto de estos, según ellos, cuatro años de su elección, realizaron asambleas en las que se escucharon sus ambiciones políticas, pero nada de rendir cuentas a la ciudadanía. El fin de semana, la jefa de gobierno nuevamente se dedicó a realizar actos proselitistas. El sábado hubo un incendio en la línea 9 y hoy lunes se incendió la línea 2. Claramente el metro de la Ciudad de México se colapsa por falta de mantenimiento, poniendo en riesgo la vida y la integridad física de los usuarios. El dinero de los capitalinos debe usarse para arreglar el metro, no para tirarlo en esa vulgar propaganda de Morena distribuida por todo el país. Ver el tiradero de dinero en bardas, lonas, playeras espectaculares, vallas de Morena, es indignante. Demuestra su ambición por el poder y su falta de humanidad. Por eso desde aquí le decimos a la señora Sheinbaum que en lugar de andarse promocionando ilegalmente, se ponga a trabajar, que le dé resultados a los capitalinos y cumpla con la responsabilidad que le fue encomendada. Si no puede, que renuncie. Su gobierno, junto con el de López Obrador, pasará a la historia como uno de los más ineficientes y letales para los capitalinos. Sin duda, son lo peor que le pudo pasar a México, pero en dos mil veinticuatro se van. Muchas gracias. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Iniciaremos con Víctor Mayen, quien le hace dos preguntas sobre dos afirmaciones del presidente el día de hoy. La primera dice, dijo el presidente que el Tren Maya enfrenta las ambiciones de conservadores y corruptos en su construcción. Y también afirmó que se ve ya la mano negra de los conservadores para confrontarlo con las iglesias ante su negativa de cambiar la estrategia de seguridad. Si puede emitir una opinión. Gracias. A ver, el problema del presidente es que solamente ve enemigos. El problema del presidente es que no reconoce sus errores. Lo que está pasando en el Tren Maya no tiene que ver con conservadores. Lo que está pasando en el Tren Maya es que es un ecocidio lo que están haciendo en el país. El problema del Tren Maya es que en su necedad no se ha sentado con la población, no se ha sentado con los expertos, no se ha sentado con los ecologistas, no se ha sentado con quienes saben cómo poder hacer una obra de esa magnitud sin violentar el ecosistema. El problema del presidente es que con esa cantaleta de los conservadores quiere justificar todos sus errores. Claramente el Tren Maya no ha podido encontrar un camino eficiente porque el presidente de la república sigue aneseado en esta obsesión de destruir el ecosistema sin hacerlo, digamos, sin que el Tren Maya pueda ser un proyecto viable sentándose con todos los actores. Esta simulación de la consulta indígenas es una burla, es una burla a la ley, es una violentación a la ley, pero sobre todo indigna a las comunidades indígenas que, por cierto, lucharon durante muchas décadas para que su voz pudiera ser escuchada. ¿Qué es lo que hace el presidente de la república? Lo que hace es simple y sencillamente darle la vuelta a la ley, simular que la cumple. Así es que yo no creo que una comunidad indígena que quiera defender su derecho a ser escuchada sea conservadora. Yo no creo que un experto en medio ambiente sea conservador. Yo no creo que las mujeres y los hombres que le han exigido al presidente de la república yendo a Palacio Nacional, que son expertos en medio ambiente, sean conservadores. No, presidente, no se equivoque. Esto no es de conservadores o no. Esto es de quien respeta la ley y quiere que un proyecto como eso se pueda realizar de la mejor manera. Porque claramente en este país necesitamos desarrollo, pero también necesitamos que se respete la ley y que se privilegie al medio ambiente. Gracias, senadora. Me pide Víctor Mayen insistirle sobre la segunda afirmación del presidente, que se ve la mano negra de los conservadores para confrontarlo con las iglesias ante su negativa de cambiar la estrategia de seguridad. Si pudiera hacer un comentario. Quien se ha confrontado con las iglesias es el presidente López Obrador, quien ha violentado y denostado incluso a los sacerdotes es el presidente López Obrador. El presidente López Obrador se ha equivocado una vez más porque las iglesias, los sacerdotes, la comunidad jesuita, en la mayoría de las ocasiones son personas que han dejado de servirse a sí mismos para servir a sus hermanos, para servir a los demás. Es claro que el presidente López Obrador se sigue equivocando con tal de justificar su ineficiente, pues digamos, ruta para buscar según él seguridad, su ineficiente estrategia de seguridad con tal de seguirla justificando. Cuando es capaz incluso de lastimar hasta los sacerdotes, lo que debe hacer el presidente de la república es reconocer que su estrategia de seguridad no funciona. Que su estrategia de seguridad tiene ya a más de 120 mil mexicanos asesinados, que su estrategia de seguridad está haciendo que incluso a los sacerdotes en las iglesias les estén cobrando los delincuentes derecho de piso. Su estrategia fallida de seguridad está costando la vida de los mexicanos e incluso de los sacerdotes en sus iglesias. Eso es lo que el presidente de la república no acepta. Y qué lamentable, porque en su necedad está dejando en estado de indefensión a las y los mexicanos, a las iglesias, a los sacerdotes. Es muy lamentable lo que está pasando en este país. Gracias, senadora. ¿Qué estaba pasando en mi grupo parlamentario? Porque evidentemente nosotros en el PAN estamos absolutamente conscientes de las obligaciones legales de transparencia en este país. Yo, de manera personal, dictaminé cuando fui diputada local una ley de transparencia que obligaba como sujetos, digamos, de la ley, como sujetos obligados de transparencia, incluso a los partidos políticos. Es evidente que el tema de transparencia debe ser inherente a los cuerpos colegiados. Y entiendo que mi grupo parlamentario ha presentado todos los informes y todos los requisitos de comprobación del año 2021. Y estamos, y todos han, digamos, han sido resueltos sin ningún tipo de observación y estamos en el proceso de comprobar este año, porque entiendo, se comprueba de manera segmentada y estamos en espera de comprobar 2022. Así es que, por nuestra parte, en el Partido Acción Nacional, hemos entregado en tiempo y forma la información correspondiente. Gracias, senadora. Gracias, senadora. Ara Rivera, la pregunta. Andrés Manuel López Obrador propone iniciar una campaña para desmontar la estatua de la libertad en Estados Unidos. Si se concreta la llegada de Juliana Sánchez a ese país y es condenado a morir en prisión. ¿Qué opina? Primero, que el presidente de la república es muy reiterante en hacer, pues digamos, declaraciones desafortunadas. Y evidentemente la declaración de hoy a propósito de la estatua de la libertad es una de las declaraciones más desafortunadas de este presidente mexicano. Yo solamente diría que el presidente López Obrador deje de pelearse con el gobierno de Estados Unidos, que además de ser nuestro principal socio comercial, permite que miles de mexicanos puedan tener ingresos a través de las remesas, a través del dinero que les mandan sus familiares que viven y trabajan en Estados Unidos. Y gracias a ello, millones de mexicanos pueden tener una mejor calidad de vida. Señor presidente, deje de pelearse con nuestro vecino mayor socio comercial y sin lugar a dudas, quien da trabajo a los mexicanos, a millones de mexicanos que dan dinero aquí a sus familias en México. Es impresionante cómo el presidente de la república defiende a los dictadores, defiende a los gobiernos de Cuba y de Venezuela y ataca a la lógica, al entendimiento del gobierno de Estados Unidos. Es muy lamentable, porque el presidente de la república se está equivocando en sus políticas nacionales y también se está equivocando en sus políticas internacionales. Gracias, senadora. Claudia Flores Barreto le pregunta, ¿será casualidad o solo coincidencia que el embajador de Estados Unidos en México acuda a la misa dominical del cardenal Carlos Aguiar en la Basílica de Guadalupe, en medio de los señalamientos del presidente a los jesuitas y los obispos católicos? ¿Y qué opina de la marcha donde ya se vio a un obispo salir a las calles para decir que abrazos es complicidad? Bueno, primero que nada decir que en política no hay casualidades. Es evidente que el gobierno de Estados Unidos está respaldando a los sacerdotes, a los padres en México. Qué lamentable que el respaldo se tenga de gobiernos de afuera, pero no del presidente López Obrador. Es claro que esta exigencia de seguridad por parte de la iglesia, de los sacerdotes, de no solamente de la iglesia católica, sino de todas las iglesias, porque claramente hay un problema de inseguridad que asista a la misa, es una muestra de respaldo hacia la iglesia en México. Ojalá y el presidente de la república se dé cuenta de cómo está equivocándose en esta posición. El presidente de la república no está contratado para lastimar a la iglesia, no está contratado para confrontarse con la iglesia, no está contratado para dividir a los mexicanos. Qué bueno que este, digamos que esta necesidad de acompañamiento para los sacerdotes se ha dado por la sociedad civil, porque claramente hay un reclamo social para que a los sacerdotes se les cuide, se les proteja, y para que las iglesias puedan ser espacios libres de violencia. La realidad es que hasta a los sacerdotes la delincuencia les está cobrando derecho de piso. La realidad es que hasta a los sacerdotes se les está asesinando por esta delincuencia que lamentablemente no tiene freno. Y no hay un estado de derecho en México que pueda garantizar a los sacerdotes y a los mexicanos que esta delincuencia se va a parar. Gracias. Que salgan los sacerdotes, que salgan los sacerdotes a la calle, que salgan los sacerdotes y se manifiesten. Es absolutamente entendible, porque los sacerdotes, como las mujeres, como los jóvenes, como todos los mexicanos, están exigiendo que haya seguridad en nuestro país. Ojalá y el presidente de la república en eso sí pusiera atención, que deje de estar gastando su tiempo en lastimar a la oposición, en estigmatizar a la oposición. Lo que este país necesita es que el presidente de la república reconozca que su estrategia de seguridad es una estrategia fallida. Gracias, senadora. Nos había pedido la palabra Félix Muñiz, pero ya no lo veo conectado. Igual si se conecta, se la damos. Mientras tanto, pasamos a Silvia Arellano, quien le pregunta. En un año y once, a un año y once meses de las elecciones de 2024, legisladores federales y locales, alcaldes y regidores, así como operadores de Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, iniciaron ya el despliegue de fuerzas, la organización territorial y las reuniones con sectores sociales en el país para posicionar a sus respectivas corcholatas y ganar la encuesta que definirá al candidato presidencial de Morena. ¿Considera que son actos anticipados a pesar de que el INE lo niega y sí debe haber sanciones para quienes están haciendo este despliegue de fuerzas? Bueno, primero decir que evidentemente son actos anticipados de campaña y se ubican en lo que prohíbe la ley y la Constitución. Lo que dijo el INE es que no iba a implementar medidas cautelares, pero la definición de que son actos anticipados de campaña le toca darla al tribunal electoral. Y después de ver que hay una reincidencia, hay una obsesión por violar la ley y la Constitución por parte de las corcholatas de Morena, pues estamos esperando que el INE establezca ya las medidas cautelares. Y por supuesto, confiamos en que el tribunal electoral, apegado a la ley y la Constitución, defina que estos actos son actos anticipados de campaña. Y recordemos, incluso esas corcholatas podrían no estar en la boleta electoral porque están violando la ley y la Constitución de manera sistemática. Gracias, senadora. Y finalmente Magali Juárez le pregunta. En sus discursos, Andrés Manuel presume que su gobierno logró hacer frente a la pandemia de COVID-19, pero ahora que están en aumento los casos y con variantes más contagiosas, ¿el gobierno federal ya está listo para que no llegue a un punto crítico? Evidentemente, el gobierno federal ha mentido siempre en el tema de la pandemia. Tenemos una cantidad, yo diría, inhumana de personas que perdieron la vida en esta pandemia por el COVID-19. Tenemos un subregistro de personas que, habiendo muerto por COVID, no están reconocidas, pero que claramente se pueden verificar en el exceso de muertes que en estos dos años hemos tenido. El gobierno federal manipuló, usó, acaparó, yo diría, agandalló durante cuatro meses más o menos las vacunas. En ese tiempo, con tal de controlar las vacunas para tener rentabilidad electoral, en ese tiempo miles de mexicanos perdieron la vida. Este gobierno no solamente es corrupto y ineficiente, sino también es mortal. Muchos mexicanos pudieron haber vivido si les hubiera llegado una vacuna a tiempo. Y no lo hicieron, por cierto, este jueves vamos a presentar el libro de la doctora Lorian Jiménez Phoebe de aquí en el Senado de la República, hablando justamente de los muertos que no se contaron. Yo estoy convencida, pues, de que lo peor que nos pudo haber pasado en una pandemia es tener un gobierno como este, que obsesionado por controlar las vacunas para generar rentabilidad electoral, causó más muertes que se pudieron haber evitado. Y evidentemente, si no hay un sistema de salud eficiente, si más de 30 millones de mexicanos no tienen servicios de salud y no tienen medicinas, un repunte más o una nueva ola siempre será muy lamentable y siempre será de preocuparse. Bueno, muchas gracias, senadora, que tengan muy buenos días. Gracias, compañeros y compañeras de La Fuente. Les enviaremos los materiales en un momento. Vamos por nuestro segundo año con esta Contramañanera. Muchas gracias a todas y a todos. La verdad es que la semana pasada, en esta conmemoración de un año de las Contramañaneras, tuvimos muchos acompañamientos, reconociendo, pues, este espacio plural y de contrapesos. A sus órdenes y aquí seguiremos. Que tengan la mejor de las semanas y les mando un caluroso abrazo.